¡Que obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos han publicado ya sea bien los chicos de Raw Company han publicado ya sea bien un tweet donde pues bueno precisamente el evento del botín helado literalmente se va a alargar hasta lo que es el día 12 de enero así es, todavía tenemos durante toda esta semana, si mal no me equivoco todavía esta semana y parte de la otra para que puedas cumplir ya sea bien lo que es este nuevo winipase de batalla porque supongo que muchos todavía no lo han podido completar así de que pues bueno, ¿esto qué significa? significa señores, significa que pues bueno realmente estas próximas semanas no esperen que venga el pase de batalla parece que todavía va a tardar hasta mediados de este mes porque pues bueno obviamente si están diciendo que se va a alargar hasta el día 12 pues entonces quiere decir que pues básicamente es una semana y media aproximadamente y después de esa semana y media ya vendrá lo que es la actualización con el nuevo pase de batalla ojo chicos, que esto no quiere decir que pues bueno este martes tengamos actualización posiblemente haya una actualización pero obviamente nada más para corregir algunos errores y también bueno, bueno si para actualizar lo que es la tienda y aparte poner los nuevos modos de juego que ya se habían mencionado anteriormente el pase de batalla es lo único que se estaría retrasando ya sea bien hasta dentro de semana y media así de que pues bueno literalmente casi dentro de dos semanas la verdad casi 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 como que de dos semanas entonces pues bueno por lo mientras chicos tienen oportunidad de poder completar lo que es el minipase de batalla y recuerden que hasta el día de hoy tienen doble de experiencia ¿vale? tienen doble de experiencia para poder completar lo que es el minipase de batalla y obviamente ese pase de... perdón, la he regado chicos, la he regado esta experiencia, discúlpenme esta experiencia es para las maestrías, perdón, sí, 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 sí esta experiencia es para las maestrías, discúlpenme chicos entonces hasta el día de hoy tienen lo que es doble experiencia para poder completar o bueno para poder avanzar un poco más rápido en las maestrías de sus personajes así es de que pues bueno chicos vamos ahora sí a con el gameplay que les tengo preparado que es una partidita en la cual pues bueno después de mucho tiempo regresé a lo que es el modo asalto obviamente ya después de que obtuve mi mercenario obtuve mi avatar y pues bueno esto fue lo que pasó sinceramente espero que les guste espero me apoyen con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno recuerden utilizar mi código de creador ChavisGR en la tienda de Epic Games y pues bueno chicos ahora sí que les puedo decir posiblemente en este momento señores estemos en directo en Twitch muy bien en este momento vamos a estar en directo en Twitch ya saben el link aquí abajo en la descripción así de que nos vemos chicos nos vemos hasta la próxima adiós vale vale perfecto tí 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 ahhh casi me hago casi me hago casi me hago la tripleta ahí güey nada más güey vale vale uy ay ay cuando iba a agarrar justamente el arma güey justamente cuando iba a agarrar el arma güey me tuercen güey me cago en todo güey vale vale venga vamos vamos Vamos, 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 vamos No más, güey, casi lo bajo, bro No más, güey, casi nos vio la esa vieja ahí, güey Casi nos vio la esa morra ahí, güey, what the fuck, güey Ah, no me hago el agaso, bro Ah Ah No bueno Todo sucedió, güey Ah, maldita sea, güey Que bole, mi querido Atito, ¿cómo estás? Confío Igualmente para ti, crack, feliz año Feliz año, mi querido Atito Que bole, ¿cómo estás? Mi querido Chencho Bienvenido al directito, bro Muchas gracias por estar aquí Uh Muchas gracias por estar aquí, crack Sí, güey, güey, no más, güey ¿Qué tal tú, chancho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, confío? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, crack Bienvenido, bro ¿Qué tal tú, treinta y uno, mi querido chancho? ¿Qué tal tú, treinta y uno, crack? Chavi, te reto a que si llegas a los diez mil este año te pelas Nah, confío, va a estar cañón, güey Nunca me voy a pelar No, pues no, wey Tenía uno atrás, wey, dos adelante, wey Pero y si llegas, va, sí, confía Si es que no me rapo antes Si es que no me rapo antes, crack Mamá, wey, todos les quedan seis vidas Esos compas, wey Me cago en todo, wey No la vi, wey, la neta no la vi venir, wey Pero para el otro lado, güey. Vale. ¡Ah! Ya no me alcancé a salvar, güey. ¡Ah! Y el perro ese del pin... ¡Mélalo! Va, va, va. Que se vea. Oye, ¿en qué página compraste tu PC? No la compré, confío. Yo la armé. Bueno, mejor vamos por acá, de este lado. A ver si lo podemos hacer. En la tirolina. Me cago en todo, güey. No mames, ni siquiera la vi venir, güey. No mames, güey. Ni siquiera me esperé que estuviera por ahí, güey. La verdad, güey. No mames, güey. Güey, mira. Y el Dalas ni se entera, güey. O sea, hay dos... No mames, güey. El Dalas ni se entera, güey. O sea, los dos ahí disparando y ni se entera uno del otro, güey. En seis días hay eventos de Jairus. Yo creo que ahí anuncian el pase. ¿En seis días? 45 segundos para ir. ¡Vale! Bueno, mames, güey. Me atoran a mí entre dos, güey. O más bien, me atoran entre todo el equipo, güey. No mames, güey. Me atoran entre todo el equipo, güey. No mames, güey. El besito de la buena suerte. Este, ya saben, es un alga derecha para todos, güey. Para que no haya discriminación. Espérame, que yo vi clarito a alguien que venía por acá, güey, pero... ¿Neta? Me atoran entre todo el equipo, güey. Me atoran entre todos, güey. Tienes más 5 pies, el asistente de la gente. ¡Hianos! ¡¿ That all you've got? ¡I've got you! This is just the flesh wound. Enemies spotted. Te-ti-ti-tiri-ti-ti-ti-tiri-ti-tiri. ¡Oy! ¡Oy! ¡Chinga, güey! ¡No más, güey! Le estoy ahí presionando para que suelte la pincha Y no la avienta, bro ¡No más, güey! ¡Qué pedo, güey! No me acuerdo si nos fue bien en esta, güey, la verdad, güey A ver, vamos a ver Vamos a ver qué pedo Creo que hay alguien Ay, no le di, güey, neta, güey Y no le di, güey, neta, güey Y no le di, güey, neta Y no le di, güey, neta No más, güey, yo voy contra todos, güey No mames, güey Ahí contra todos yo, güey No más, güey No más, güey No más, güey La madre, güey, no la veo, güey ¡No más, güey! 5 lives left Let's make them count What are you doing? On your feet and back in the No, man, magnita Boop Boop 45 seconds remaining Let's go get up We're done We're done We're done